Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Todo bien, gracias. ¿Ready para dar promoción a esta película? Sí. ¿Marcados? Los marcados, sí. Tú eres el marcados. Yo soy el marcados. Cuéntame cómo fue tu experiencia hacer esta película Paranormal. ¿Crees en esto? Yo no, pero sí creo en las historias. Porque yo nací, pues yo soy de Los Ángeles, y soy adoptado. Y mi mamá, ella no cree en esas cosas, pero como mi amigo Jorge, él... There's a lot of stuff to happen. Él fue adoptado por una mamá francesa. Sí. Y yo, como yo tengo historias como de mi abuelita, como uno se crece con las historias como la llorona, el cucú y cosas así, pero también cosas muy reales que se oye en la cultura como de brujería, santería, y mi propia abuelita tenía sus historias, mi papá tenía sus historias, y hasta yo tengo mis historias porque en mi propia casa teníamos un fantasma, pero no sabíamos qué era, pero siempre molestaban a mi mamá por años. Y dije, ay mami estás loca, le decía, por años. Hasta que yo y mi hermano mayor empezamos a tener nuestras propias experiencias con eso. Y eso es cuando, sí, eso es real, sí. ¿Cuál es lo más difícil de hacer en esta política? La más difícil para mí es... ¿Cómo se dice? Hacer a mí una... ¿La transformación para ti? Sí, una transformación. La transformación para intentar estar poseído... Ajá, el demonio. El demonio. Porque yo soy, creo que yo soy un niño feliz y... Sí, eso es mi español para ti. Y yo creo que lo más difícil para mí fue... Especialmente las escenas bien serias, cuando se pone bien pesado... No que era difícil, pero es que tienen que enseñarle a la audiencia... Si uno no lo cree como actor, ¿cómo voy a esperar que usted, como miembro de la audiencia, cree lo que está pasando? Porque ahí es cuando nosotros tenemos que poner las pilas, ¿sabes? Y dice, ok, esto tiene que ser real ahora mismo. Esto tiene que ser muy serio porque... Es decir, estas son películas found footage, como... Y eso es muy importante, ¿sabes? ¿No le dieron pesadillas ni nada, cosas así como que cosas raras? ¿Pesadillas? No. No, pero... ¿Quesadillas? No pesadillas, pero quesadillas, sí, no. No, pero como hay ciertos lugares donde filmamos, como por ejemplo, la botánica. Ok. Como muy... Era real, la botánica real, el curandero que usamos, muy real también. Y cada espacio tenía su propia energía. Y esa se sentía como una presencia, algo como... Se sentía, salíamos como muchas veces con dolor de cabeza, poquito. Se sentía como algo... Como... No, no, es duro explicarlo, pero... Piel de gallina. Piel, ah, eso. Piel de gallina, sí. ¿Ninguna anécdota cómica, algo que nos haya pasado entre ustedes? Pfff, cómica. Todo... Cada día. ¿Anything funny happen on set? Oh. Todos los días. Todos los días. Sí. Hay una vez que yo estaba dormida en el medio del cine. Like... Oh, oh, sí. ¿Recuerdas ese día? Estaba... Estaba filmando en el medio de la escena. Él como está acostado, como ya se empezó a enfermar, enfermar. Y dicen, Andrew... ¿Qué le pasó a Andrew? Roncando en medio de la escena. Y yo también me eché... Actually, maybe I should have talked about. Cuando se me salió un pedo también. Oh, hell yeah, yeah, yeah. Y lo iban a usar en la película. A lo mejor salen los extra features, los bonus features. Que salen April 8th. April 8th. 8 de abril. De abril de 2016. Muchas gracias, Chito. Gracias por su tiempo. Gracias a ti. Mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.